Contamos que un asalto, un trailer, terminó con la muerte de un guardia de seguridad que custodiaba la carga que transportaba en la provincia de Los Ríos. Este hecho fue grabado por otro conductor. Veamos. Robo al trailer, vea. ¿Cómo se están llevando el trailer? Son las palabras de indignación de un transportista en la carretera E25 que presencia el pan nuestro de cada día para los choferes en esta ruta. Pero esta vez se trataba de un camión cargado de cacao, custodiado por dos guardias de seguridad y aunque no se establece si respondieron al ataque, uno de ellos terminó muerto a un costado de la carretera. Esto ocurrió el reciente sábado a la altura del recinto Fumisa en el cantón Buenafé, provincia de Los Ríos. Los antisociales lograron llevarse el trailer, pero de acuerdo a las autoridades, tras una acción inmediata del bloque de seguridad, lograron recuperarlo a unos kilómetros en el recinto Federico Intriago. Sin embargo, los asaltantes se dieron a la fuga. El otro guardia de seguridad resultó con un roce de proyectil en la cabeza, pero logró escapar y posteriormente fue atendido en un hospital, mientras que el custodio abatido fue identificado como José Daniel Navarrete Vera, de 24 años. Informó Martín Soto. 24 años, una persona muy joven que tenía o que estaba haciendo su trabajo como debe ser, como debería ser todo, no desnudadamente, y aquí uno se arriesga, se expone por la pésima, por la casa de muy poca seguridad que tenemos. Y también hay que hacer cárgame las puertas, estamos hablando con Rodolfín, para llevarse un trailer, pero es como que vas a esconder un elefante, pues, Rosita Elena. Ahí está, pues, pero eso es lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál es el control que se están realizando en las carreteras? No es el primer caso, son varios. Miren ustedes lo que pasa con los buses de transporte interprovincial, también ahora estos camiones, estos de transportación de carga, carros pesados, extra pesados. O sea, ¿cuál es la garantía que se le da al conductor que uno quiere ir normalmente, viajar con tranquilidad, sea por trabajo, sea por distracción? ¿Para qué? Para encontrarse con algo terrible en el camino. Ahora la modalidad es que ya no te cierra. Ahora, aparte de cerrarte, te disparan, pero de frente. Para que no tengas oportunidad a esquivarte. Claro, te disparan. Algunos dicen, no, que algunos pueden ser perdigones. Sí, pero eso te pega, igual te mata. Eso te mata. Es de frente, se baja y le comienzan a disparar. O sea, para que pares totalmente y ellos comiencen a hacer de su pechoría. ¿Qué le parece? Y vea usted lo tragicómico del hecho. Estos desgraciados matan al guardia, a uno. Al otro no lo matan porque Dios es grande, porque la bala le ha arrosado la cabeza. O sea, que lo pudo haber destapado también. Ah, pero el tráiler, como usted bien anota, como es una cosa enorme, lo encontraron enseguida. O sea, que no hubo pérdida material. Pero hay un muerto y uno que quedará traumado un buen tiempo porque no se murió. Y señores, el Ecuador no tiene el ejército de la República Popular China para poner un soldado o un policía en cada metro. Mientras los que matan y asaltan sigan matando y asaltando porque siguen vivos, porque se los detiene y salen el día siguiente o la semana siguiente, esto va a seguir pasando. Así que ya dejémonos de quejarnos y planteemos o exijamos una solución para que no vuelvan a hacer lo mismo los mismos. Ah, si otro sale también a matar ya es otro problema. Pero los que ya mataron, esos tienen que salir de circulación. Escoge el medio. El que más le... ¿Cómo dijo el lupo Zenén? El que a tú más te convenga. Ese. Pero no pueden seguir matándolo y seguir asaltando. Ahí está. Y los ríos creo que junto al loro son del... Bueno, todo ahorita. Mejor dicho ya... Es todo el Ecuador. Todo el Ecuador. Es verdad. Es verdad. No hay paz. No hay tranquilidad. Bueno, vamos a... Una noticita, una buena. Algo de alivio. A ver. ¿Se acuerdan de la masacre en el interior del bus? Ajá. Sí. Ya, bueno. Detiene...